y radia tu historia. Tenemos a Cristian Nader en línea, él es un historiador que tuitea mucho y que tiene una lectura de las cosas que suceden de actualidad en este ir y venir, no solamente de declaraciones, sino de la situación social política que guardan estos países. Cristian, buenos días, nos estás escuchando. Buenos días. Pues, ¿cuál sería tu punto de vista? Estamos escuchando a Alfonso Colorado, que está en línea, él es historiador, se acaban de recrudecer algunas acciones que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho para bloquear, como lo hizo con Cuba hace más de 50 años, impidiendo que haya un mercadeo de cosas con Corea del Norte. No basta. ¿Qué es lo que tendría que saber mi querido Cristian Alfonso, libremente digan, el público en general, para entender la complejidad de este gran problema en el que si se activa el asunto de las bombas, pues todos saldríamos perdiendo? ¿Qué es lo que tendría que saber la ciudadanía común y corriente, la de a pie, la que diario ve las escasas noticias que van saliendo de fondo? Porque no se editorializa mucho sobre esto. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, decir que Estados Unidos y Corea del Norte están en guerra, no ha parado la guerra desde el final de la guerra de Corea, en 1953, nunca se firmó un tratado de paz. Por supuesto, Estados Unidos tiene ocupada la península de Corea del Sur, incluso tiene, después de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación en Japón, tiene ocupada también la dicta japonesa. Podríamos decir que las medidas que ha tomado Corea del Norte más o menos desde el año 2000 son medidas cautelares ante el constante avance estadounidense en la península. Por supuesto, Corea del Norte es un estado soberano que necesita defenderse a partir de, digamos, la atroce invasión que ocurrió durante la guerra de Corea y están en todo su derecho de desarrollar un programa nuclear, en este caso defensivo. Por supuesto, no sé, por el hermetismo que hay en torno al estado norcoreano, es difícil saber cuál sea el verdadero potencial del armamento nuclear de Pyongyang. Podríamos considerar que tienen aproximadamente unas 10 cabezas nucleares, probablemente 6 montadas, las cuales son capaces, no de atacar suelo estadounidense continental, pero sí por lo menos de llegar a las bases estadounidenses en las cercanías. En Japón, en la península del sur de Corea, en la isla de Guam, en el Pacífico, en las fronteras del Pacífico y el Índico. Entonces, la gente debe saber que el estado de guerra es constante. Nunca se firmó un tratado de paz. Hay constantes pases, principalmente por parte del ejército surcoreano hacia el norte, pasando el paralelo 38. Entonces, por supuesto, el armamento norcoreano serviría para defender su territorio, pero por supuesto, ante el poderío nuclear estadounidense, que estamos hablando más o menos de 8 mil armas nucleares, no tendrían mucho que hacer. Simplemente defenderían su suelo natal y esperar contrarrestar el poderío estadounidense y el poderío surcoreano. Por supuesto, de llegar a haber un asunto bélico profundo, podrían atacar el sur de la península. Incluso las bases estadounidenses y, por supuesto, la capital de Seúl sudcoreana no tenía ningún problema en atacarla. Claro. Oye, pero qué tan válido para los dos es la pregunta, Alfonso y Cristian. Dada las circunstancias frágiles de esta toma de decisión, ¿es legítimo armarse con un poderío bélico atómico en pro de una defensa inminente frente a un ataque inminente que en realidad no se ve, o por lo menos en las noticias no se ve, que próximamente Estados Unidos tenga la intención así ya formal y verdadera de atacar Corea del Norte mediante sus huestes ubicadas en Corea del Sur? ¿Es legítimo, según veo, Cristian, para ti sí, Alfonso, ¿es legítimo armarse con ojivas nucleares que ocasionarían un tremendo daño al planeta? Es una pregunta muy importante y muy delicada. Creo que hay una cuestión que es la legalidad y otra la legitimidad. Y de alguna forma, a partir de la caída de la URSS, ha existido un equilibrio que ha llegado a parecer legal, pero es muy cuestionable, es muy difícil decir si es legítimo o no, basado en el poder nuclear de Estados Unidos de manera predominante. Creo que es muy difícil responder esta pregunta si es legítimo o no. Lo que sí le diría es que hay una tendencia internacional, segunda mitad del siglo XX, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, por cierto, en algún momento México participó de manera muy activa, que busca que haya una comunidad internacional que se ponga justamente en un plano donde se piense en los países que no tienen armas nucleares, que son la mayoría de la comunidad internacional. Que de alguna forma ha dejado constancia de que acepte esa legalidad, ese equilibrio nuclear con predominancia en Estados Unidos, pero el que no ha terminado de dar legitimidad plena, o es una legitimidad que siempre está cuestionada. Hay que recordar que hay otros lugares del mundo que tienen también este conflicto. Es el caso de la India y Pakistán. Al final, en una cuestión nuclear, que se tengan muy pocas armas para alcance destructivo de las mismas, puede ser casi irrelevante. En un conflicto regional, utilizar un arma nuclear, vaya, es fuera de nuestra imaginación. No ha ocurrido esto desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo preocupante, que también, que con el paso del tiempo, las generaciones olvidan. Y si vuelve a estar presente esto, es como si no hubiéramos aprendido nada, en fin. Sí. ¿Y qué opinas, mi querido Nader? Bueno, en primer lugar, también recordar que, como lo menciona el compañero, sí hay otras latitudes que están en tensión constante por armamento nuclear, como lo dijo, en India y Pakistán, en la frontera, por Cachemira principalmente, estos ambos países han sido, se han armado nuclearmente. Pero también debemos de apuntar otras cosas. En otras latitudes hay tensión nuclear, y esto no se menciona en los medios, por supuesto. Claro. Concretamente, en el MASREC, en el Levante, el Estado colonial de Israel posee armas nucleares. No se sabe cuántas, y por supuesto, la tensión que se hace con respecto a Corea del Norte no es comparable a Israel. Están silenciados absolutamente. ¿Por qué? Porque, en parte, el programa nuclear iraní, perdón, israelí, no han sido declarados. Nadie sabe cuántas armas nucleares posee, obviamente con el beneplácito de Estados Unidos. Es el único país en la región, probablemente, que posee armas nucleares. Sin embargo, en los últimos meses han salido notas que probablemente la Petromonarquía de los Saud, en la área saudí, consiguió armas nucleares, no desarrolló un programa propio, las compró, probablemente a Pakistán y a Estados Unidos. Entonces tenemos varios estados en el mundo que poseen armas nucleares sin declarar. Por supuesto, es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que Israel tiene armas nucleares. Sin embargo, por eso era la necesidad de parte de Estados Unidos y de parte de Israel para atacar o detener a Irán. Porque Irán ha estado desarrollando un programa nuclear bélico lentamente durante los últimos años. Pero, precisamente, es para que no haya una igualdad de potencia nuclear en la región. Entonces, por supuesto, nadie desea que haya un conflicto nuclear, ya sea regional o ya sea a nivel global. Porque no es lo mismo una guerra convencional a una guerra nuclear. Entonces, una guerra nuclear en la península de Corea destruiría, la economía destruiría millones de vidas. Pero, lamentablemente, previo a que Corea del Norte desarrollara su programa nuclear, Estados Unidos ya tenía armas nucleares en la península. Tenía aproximadamente unas 100 y, sin contar las no declaradas en solo japonés. A pesar de que el gobierno japonés, entre comillas, ha prohibido a Estados Unidos tener presencia de bombarderos nucleares en las islas. Muy bien. Oigan, tenemos que hacer una pausa, pero una última pregunta, porque da para mucho, pero tenemos aquí a otro invitado que también nos va a dar su punto de vista, que es Adán Delgado, historiador también. Les agradezco su tiempo. Pero la última pregunta sería, dada la situación que se vive con Donald Trump y esta efervescencia y esta inmediatez con la que reacciona el hombre desde la víscera, ¿ustedes creen que sí sea completamente viable, revisando la historia, lo que ha sucedido en los últimos 60 o 70 años, que se desate esta famosa guerra nuclear? Les pregunto por el temperamento y carácter de ambos contendores, que son, por un lado, Kim Jong-un y por otro, Donald Trump. Vamos a un corte que dura solamente 20 segundos y me hacen la respuesta a esta última pregunta, si son tan amables. Desde el Cerro de Macuilácatl, en el centro del estado de Veracruz. Radio Más, la radio de los veracruzanos. Pensar no es espectacular, es útil. Irradia. Ese terrible botón rojo que sale en las películas, que está a veces montado en una valija, en una maleta, que anda portando un militar de dos metros de altura y que persigue al presidente en turno, se irá a activar. Si ustedes, como historiadores, hacen un recuento de lo que ha sucedido en los últimos 60 años en la península de Corea y con el temperamento de ambos, especialmente el del copetón Donald Trump, sin que esto suene como una pregunta apocalíptica, sino verdadera, o sea, sí, bien fundamentada. Díganme, por favor, para concluir este segmento con ustedes, mis queridos Alfonso y Nader, ¿será posible que esto pase? Yo creo que en el caso de Estados Unidos, creo que hay mucha faramalla con respecto al papel de Donald Trump. Creo que atrás de Donald Trump hay un gran sector de la industria militar, tanto privada como valla pública estatal estadounidense. Creo que en este momento hay una lucha de poder justamente tanto en el Departamento de Defensa como en otros sectores militares estadounidenses por decidir qué acciones tomar frente a Corea del Norte. No tanto por los daños que podría provocar, vaya, a la península de Corea, los coreanos, tanto norteños como sureños, sino por el papel que tendría Estados Unidos en el mundo y realiza un ataque nuclear preventivo en la península de Corea. Hay una guerra retórica en este momento entre Pyongyang y Washington, y por supuesto, Trump nos ha enseñado que en cierto sentido es impredecible, pero esto solamente es mediáticamente. Hay un plan, creo que definido, que es en el primer momento que se lance, digamos, un petardo al sur de Corea, Estados Unidos se metería. O viceversa, Pyongyang, por supuesto, Kim Jong-un no es quien toma todas las decisiones, por supuesto es el símbolo de Norte Corea, pero atrás de ellos hay una junta militar gigantesca que decide y toma las decisiones. Entonces, lo que está pasando, por supuesto, en los medios es solamente la cabeza del auxilio de todas las cosas. Hay muchas cosas de fondo, pero sí, obviamente es preocupante lo que está pasando. Sin embargo, creo que hay canales diplomáticos abiertos, aunque no se mencione, principalmente vía China y vía Moscú, porque este intento de Estados Unidos por atacar a Corea del Norte no solo es para atacar a Corea del Norte, es para atacar a los vecinos más próximos, es para tener una presencia militar amplia en la península de Corea y que esto sirva para, ante un conflicto bélico con las dos grandes superpotencias, poder desembarcar y poder meter personal militar a suelo ruso y a suelo chino, países que tienen frontera con Corea del Norte, la de Bostok, que está muy cerca de Pyongyang. Entonces, hay más personajes en el juego, tenemos que mencionar China y Rusia. Muy bien. Finalmente, Alfonso. Bueno, en efecto, como señala muy bien, los líderes son cabezas visibles de grupos de poder más amplios e importantes. Solo señalaría que esos grupos de poder siguen esa misma lógica de beneficio propio sin pensar en lo demás. Sí. Y son igualmente viscerales, por eso han podido establecer un Estado totalitario por un lado y por el otro lado una política militar, imperial, agresiva, como evidentemente quedó patente en el caso de Irak. Yo diría, yo espero que no va a pasar nada, porque la amenaza nuclear es demasiado potente. Sí. En el imaginario es algo muy fuerte, es algo que prácticamente hay consenso, no solo internacional, sino interior, de los despacios, también de que es algo muy negativo. Pero hay que recordar que la historia es un recuento de cómo cosas que parecían imposibles, poco deseables, absurdas, se han realizado. Claro. Así que insistiría en este punto. Y creo que la historia es importante porque nos mostraría cómo, por ejemplo, si no se toman en cuenta los antecedentes, no se puede entender qué es lo que ocurre. La presunta legitimidad de Estados Unidos, del monopolio nuclear, proviene justamente del final de la Segunda Guerra Mundial. Claro. El pretexto, aunque no lo acepte Israel, que tiene armas nucleares, proviene sobre todo a partir de la Guerra de los Seis Días, en el 67. Y en el caso de Corea, como bien señalaba Nader, pues ha habido un estado de guerra permanente. Entonces, soy muy escéptico en cuanto se pueda aventurar siquiera qué va a pasar, pero insisto, celebro mucho que ustedes sabrán este espacio para llamar la atención sobre este asunto tan importante, tan fundamental, al que no se está mirando lo suficiente. Muy bien. Pues Nader, Alfonso, Cristian Nader, Alfonso Colorado, gracias. Aquí nos vamos a quedar hablando con Adán Delgado, que ya llegó con nosotros. Les mandamos un abrazo. Gracias por su tiempo. Te lo agradezco a ti. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Alfonso. Gracias.